Simplemente... ...vandendo... ¡Llegó el momento de la polvase! ¡Cuando el miedo diga fuerza a... ...el compa, repete! ¡Y dile, Michael! ¡Mérete! ¡Ella! ¡Cierra! ¡Esperate, wey! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ey, ey! ¡No destapen las cervezas! ¡No te destapen! ¡El público nos está viendo! ¡Si se quieren llevar un premio! ¡Toda, toda la cerveza rápido! ¡Toda! 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 ¡Yo te ayudo a bombearle, wey! ¡Toda! ¡Toda! ¡Rápido! 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 ¡Más rápido! ¡Vamos a ver rápido! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Córrale! 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 ¡Vamos a contar! ¡Una! ¡Otro! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Más rápido! 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 ¡Corran a tu lugar! ¡Corran a tu lugar! ¡A tu lugar! ¡Aquí ha destacado! ¡A tu lugar! ¡A tu lugar! Este dueño se iba a los prodiles de la ciudad. A ver, el que ya se lo acabó, ya no participa ahí. A ver. Esta nueva, esta nueva, esta nueva, esta nueva. Tienes que ir, te la vas a tomar aquí, rápido, vas a ir corriendo diez vueltas allá y te vas a regresar hacia tu lugar. ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Rápido! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido, viejo! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ya no sacamos ambos el güey! ¡A ver! ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Este güey se la está tomando a toda la mar! ¡Más rápido, viejo! ¡Víganos! ¡Te ayudo, güey! ¡Apúrate, córrele, córrele, córrele! ¡Diez vueltas! ¡Y la gente te la va a contar! ¡Vean! ¡Agarra la botella! ¡Agárra la botella! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Agarra la botella! ¡Órale! ¡Comiénsale a cantar! ¡Empínate! 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 ¡Diez vueltas! ¡Diez vueltas! ¡Diez vueltas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chiquita! ¡Ven! 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 ¡Aquella chiquita! ¡Qué son puñales! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dile cómo! ¡Agarra la mano y darte una vuelta! ¡Empínate! ¡Ven! 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 ¡Alexander! 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 ¡Ahí sí corrió el güey! ¡Sale! ¡Véngase! 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 ¡Aquí viene! ¡Se me hace que este güey es el gallo! ¡Gaño lo dejando! ¡Destape la cerveza! ¡Tómesela! ¡Rápido! 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 más rápido más rápido viejo vas a acabar igual que el más rápido más rápido más rápido en serio órale más rápido córrale viejo más rápido esa si ahí te va vamos a contar bien rapidito bien rapidito rápido 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 más rápido más cuatro más rápido más rápido más rápido más rápido hijo más rápido más rápido más rápido más rápido No estás matando cucarachas, va el siguiente. Vamos, va el siguiente, vamos al siguiente. ¡Échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Tú échale! ¡Échale! ¡Échale! ¡Córrele! ¡Córrele, baby! ¡Córrele a tu lugar! ¡Córrele, córrele! Tú siempre hizo siempre, hijo Viene este... Espérame, espérame ¡Échale! ¡Échale! ¡Órale! ¡Órale! ¡Échale! ¡Rápido! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vámonos, vámonos! Diez fuentes bien completas El público es el que califica ¡Vámonos, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Abajo la botella! ¡Bien agachado, bien agachado! ¡Bien agachado! ¡Vámonos! Echale el dont кто! a ver y y y y y y y no ah el público no 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 ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ya! ¡Y vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Cuándale! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Siete, siete, 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 siete! ¡Córenme! 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 ¡Hijores! ¡En serio! ¡Este güey es lo que trae! ¡Se empieza a lacrarme, se supiera! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a calificar! en la banda número uno a ver como va el futuro pasado este cabrón yo le dije a mi chiquita y este güey iba en sobres vamos a ver primer participante vamos a ver, fuerte el aplauso vas ganando güey ese primero venga fuerte el aplauso para el segundo participante ni tu familia no van en serio papá el respeto papá pero tu papá no vino mi mamá tampoco vino mi tío ay no háchale no vino nadie pues tu familia ahí está gracias gracias va ganando ahí mi chiquita en serio ahí está ahí está venga fuerte el aplauso para el tercer participante padre grande tu mamá si gano me voy contigo esta noche vamos a tomar el sello para calentarnos ¿tú tienes frío o no güey o no güey? todo cierto gracias compadre gracias gracias venga el cuarto participante tu mamá que dios se los multiplique cabrones ahí está tenés que ser chinaco güey venga fuerte el aplauso para el último participante venga espérale 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 venga corte el aplauso para el primer participante dale las gracias hijo muchas gracias muchas gracias güey ey 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 pero por qué le hiciste muchas gracias en serio no lo siento compadre estás guapito güeyito espérale espérale quiero una botella y otra cerveza este güey a ver vamos a ver sobre pero este para allá está bien después de lo público este güey todavía se quiere empezar el negociado y gratis venga ponle un aplauso hasta allá vas a retoñar los tubos pendejo vas a ver vas para allá hasta ahí ahora ahora vas para güey ahí ahí le está y te está descubriendo para allá échale vamos a ver échale 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 más fuerte más rápido más rápido más rápido yo te funciono la válvula la válvula córrele 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 vamos a ver una dos tres cuatro cinco seis siete 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 ocho bien 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 seis ocho tres seis ocho 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 compañeros, directamente Televisa, Acapulco, los hombres que han llevado y han recorrido la República Mexicana, el hombre que aguanta los pillazos, él es el señor Alexander, quien quiero que le den un fuerte aplauso. Viene también mi hijo, mi hijo, uno de mis hijos menores, aquí está apoyándome con el show de Bipinela, a donde quiera que vamos, él es directamente de Acapulco Guerrero, y así la conoce, como la nieta de Carmen Salinas, venga fuerte el aplauso. Aguas que si hay mayores de la gente que te pide.